Seguimos con el nivel 5. Hay cosas muy raras aquí. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Y como no podía ser de otro modo, estamos viendo esta enorme lista de las teorías de la conspiramiau más extrañas. Por si acabáis de llegar, que sepáis que hay una lista de reproducción en el canal con los niveles anteriores. Y antes de empezar, el aviso de siempre. Porque hable de todas estas teorías, ¿significa que me las crea todas? Evidentemente no. Y está mal que alguien crea en algo de lo que vamos a ver. Mira, que cada uno es libre de creer lo que quiera. Illumigati, ¿me das permiso para empezar? Venga pues, vamos. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, e incluso con satélites tomando fotografías de la Tierra desde el espacio, podríamos pensar que tenemos el mapa completo de nuestro planeta. Que no se nos escapa nada, ¿no? Pues la criptogeografía dice que todavía no lo conocemos todo. Así que esta vertiente se dedica a estudiar lugares que podrían existir o que ya no lo hicieran. Se habla, por ejemplo, de islas fantasma que aparecen y desaparecen. E incluso de lugares míticos como la Atlántida o Hiperbórea. De lugares marcados en mapas antiguos que parecen haber desaparecido. Por citar alguna instancia, en este libro se menciona que la isla Sandy fue avistada por primera vez en 1876. Y así apareció durante más de un siglo en mapas oficiales. Hasta que en el año 2012 se confirmó que no existía. Teniendo en cuenta que esto fue 7 años después de que tuviéramos Google Maps. Este no es un caso aislado. Durante el siglo XIX se marcaron cientos y cientos de islas que siglos más tarde se comprobó que no existían. Pero, ¿qué hizo que todos aquellos navegantes las marcaran en sus mapas? Preguntas que necesitan respuesta. Un salto cuántico es, en física cuántica, la transición instantánea de un sistema cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Pues es cuando un electrón cambia de una órbita a otra. Desaparece y aparece en otro lugar. Y en las observaciones no se constata que haya realizado el trayecto intermedio. Es decir, que haya pasado por el espacio intermedio que hay entre un lugar y otro. Así que, como si se teletransportaran, básicamente. Aunque, se propone que sí que habría una transición continua que sucedería tan rápidamente que no se nos hubiera hecho aparente. Por otro lado, en términos más espirituales, parece que hay como una corriente que propone que un individuo podría hacer un salto cuántico de conciencia para cambiar su vida y mejorar. Y esas cosas. Una zona temporalmente autónoma sería una táctica sociopolítica que buscaría evitar el control social. Fue propuesta por Hakim Bey, que no era su nombre real. En verdad, se llamaba Pizzo Lambert Wilson. Y, bueno, lo que se busca en este caso, esencialmente, es escapar de las estructuras de control social, normalmente ejercidas por los gobiernos. Y, para conseguirlo, el autor propone que se creen momentos y espacios en los que sean los individuos los que se organizen sin necesidad de la imposición de normas por parte de un Estado. Algo que suceda, además, de forma esporádica. Es un punto de vista fundamentado en el anarquismo, que hoy en día podríamos decir que, en cierto modo, se lleva a cabo en el festival del Burning Man. ¿Sabéis cuál os digo, no? Este que al final queman la figura de un hombre gigante. Bueno, pues, aunque el festival se lleva a cabo en un territorio soberano y, por tanto, está sujeto a sus leyes, se monta, antes de empezar, una especie de ciudad que se desmonta también al terminar, como si allí nunca hubiera pasado nada. Una zona autónoma temporal. Los Globos Amarillos de Cuba. Y diréis, ¿qué título más raro? Pues, esperad que acabamos de empezar. En 1967, en plena Guerra Fría y en las costas de Florida, un guardacostas que estaba de patrulla se encuentra con una caja en el agua en la que pone que es propiedad de la Unión Soviética. Bueno, pues, la saca del agua y ve que está dirigida al Instituto de Recursos Minerales de Cuba. Era algo muy raro, así que el guardacostas no se resiste y la abre. Pero dentro solo había siete globos amarillos inflados. ¿Cómo te quedas? Igual pensáis que, ¿para qué querían los soviéticos enviar a Cuba unos globos inflados con aire normal? Sí, se estudió y se concluyó que era aire normal y corriente. Pues, resulta que a los dos días se encontró otra caja igual, pero vacía. Aunque, por la cantidad de percebes que se habían adherido, se estimó que ambas cajas llevarían en el mar alrededor de dos meses. Otra cosa más es que en la etiqueta del envío de la primera caja ponía que pesaba 50 kilos. Sin embargo, cuando los americanos fueron a comprobarlo, se encontraron con que pesaba solo 30. Así que, por esos 20 kilos de diferencia, se piensa que en la caja había algo más. Y que quizás, cuando la recibieron en Cuba, se habrían quedado con ese contenido y luego no se les habría ocurrido otra cosa que tirar las cajas al mar. Por este título de Incidente Zamora, voy a entender que se refiere al caso de Loni Zamora. Del que, por cierto, tenéis un vídeo explicándolo en detalle en el canal que os dejo por aquí. Pero, para resumirlo. Este se considera uno de los casos de encuentros cercanos más creíbles y mejor documentados. El protagonista fue un policía en 1964, en Nuevo México, que estaba en una de las autopistas que pasan por el desierto, persiguiendo otro coche porque le había pillado saltándose el límite de velocidad. Pero, entonces, escuchó un ruido extraño y vio un objeto descender desde el cielo para posarse en la cima de una colina que no estaba muy lejos. Decidió acercarse a ver qué era eso y cuando llegó se encontró con este objeto. Y con dos hombrecillos bajitos que vestían de blanco. Y hubo un momento en el que uno de estos hombrecillos le vio y pareció asustarse. Enseguida fue como si hubieran puesto la nave en marcha porque comenzó a sonar un rugido muy fuerte. El policía corrió a esconderse pensando que el objeto iba a explotar, pero lo que pasó es que la nave salió volando. El caso es importante porque el testigo era un policía, lo que le hace un testigo bastante fiable. Avisó varias veces por radio a sus compañeros y el FBI y la CIA acabaron implicándose en las investigaciones. En filosofía, el presentismo es la idea de que solo existe el presente, por lo que el pasado y el futuro no existen porque o existieron en el pasado o existirán en el futuro, pero no lo hacen en el ahora. No sé si se entiende. Es complicadillo, sobre todo si nos metemos en temas filosóficos sobre el tiempo. Plantearos esta pregunta. ¿La realidad existe solo en el presente o lo hace igualmente en pasado y futuro? Si algo no está en el presente, entonces no existe, no es real. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Ale, ahí tenéis para comeros la cabeza un ratito antes de dormir. La idea no es nueva. Otros pensadores ya habrían propuesto cosas similares a lo largo de la historia. Y seguro que no os sorprende que tenga cierta relación con filosofías orientales. Y yo me bajo aquí. Los protocolos de Toronto es el título de un documento que se supone que fue filtrado en 1995 por el periodista Serge Monast. El nombre os sonará porque ya vimos que fue él quien habló del proyecto Bluebeam. Tema del que, por cierto, tenéis un vídeo en el canal. No dio muchos detalles sobre cómo obtuvo la información, mencionando que si lo hiciera, pondría vidas en peligro. Y bueno, el periodista decía que las élites se reunieron en Toronto con el fin de acabar de cerrar un plan por el que establecer el NOM en un plazo de 50 años. Si os acordáis, en el primer nivel ya os dije que el tema del nuevo orden seguiría apareciendo más adelante. Por lo visto, la versión algo así como preliminar de los protocolos se hizo en el 67 y habría sido en el 85 cuando quisieron cerrar el proyecto. Se habría reunido un grupo de 18 personas que, según Monast, estaba compuesto por los representantes de los seis bancos más importantes del mundo. Los representantes de las seis empresas energéticas, de nuevo, más importantes. Y los otros seis representaban consorcios de empresas dedicadas al área de la alimentación, tanto de agricultura como de distribución. En el texto se menciona que ha habido en la historia otros intentos de implantar el NOM, pero que no llegaron a buen término porque hubo factores que no se tuvieron en cuenta. El plan sería el de eliminar poco a poco estructuras sociales tradicionales como la familia, la religión y la nación. Así se dejaría al individuo en una especie de aislamiento que permitiría inculcarle nuevas ideas. ¿Y cómo se haría? Pues el propio escrito dice que a base de pan y circo, que por cierto sería el lema del proyecto. Es decir, que si mantienes a la gente entretenida, no se darán cuenta de lo que tratas de hacerles. Entonces se proponía controlar las políticas sociales y económicas, haciéndose primero con todas las industrias del entretenimiento, de la alimentación y de energía. Pero el plan también consistiría en romper poco a poco lazos familiares, transferir el rol parental al Estado, controlar la educación y cosas así. El texto habla de muchas cosas más y no quiero hacer el vídeo demasiado largo, pero si os interesa el tema, pues ya tenéis la referencia para buscar más. Esto seguro que no os pilla de nuevas. Se acusa a Google de información desaparecida o censurada en varias de las imágenes de Google Earth. Muchas de ellas son a petición de algunos gobiernos para que no se muestre información sensible, como instalaciones militares, plantas nucleares y demás. ¿Vale? Hasta ahí bien. Pero hay otras zonas que aparecen censuradas sin motivo aparente. Vamos a ver algunos ejemplos y os dejaré las coordenadas por algún lugar de la pantalla. Por ejemplo, en la Antártida tenemos este parche blanco tan bonito que está tapando algo en mitad de hielo y más hielo. Y mirad esto. Aquí tenemos las famosas instalaciones del HAARP, que bueno, no es que estén a una resolución altísima, pero se dejan ver. Lo raro, entre comillas, es que todo el área circundante sí que está a una resolución mucho más baja. En Nepal, muy muy cerquita del Everest, también tenemos esta zona censurada y bastante grande. La semilla de la serpiente es una creencia gnóstica sobre la Biblia. Básicamente, los seguidores de esta corriente creen que en el Jardín del Edén, Eva le fue infiel a Adán porque fue tentada por la serpiente para que yacieran juntos y que la descendencia que tuvieron fue Caín. Así, se habrían generado como dos tipos de personas, según vinieran de la línea de la serpiente, que serían muy malos o si fueran descendientes de Adán, que serían los buenos y los que alcanzarían la vida eterna. Y en resumen, se propone que los conflictos humanos vendrían de esta diferenciación. Claro, esto ya desde casi el principio de la iglesia fue declarado herejía y resulta que a lo largo de la historia ha habido grupos que han utilizado esto, pues, para justificar ciertas ideas. Os pongo un ejemplo. Estos que os pongo aquí en pantalla decían que los no blancos eran los descendientes de la línea de Caín y no fueron los únicos. Y también ha habido unos cuantos líderes de sectas que han utilizado adaptaciones de esta doctrina en su beneficio. Diza una vida perfecta de serenidad, de amorosa serenidad, sin garantías. Amorosa serenidad. Vamos, que ya era hora. Adoro al líder. Imagínate que te dicen que vas a ser vigilado en todo lo que hagas 24-7, pero que tú no puedes saber cuándo realmente te están mirando y cuándo no. Este modelo, llamado panóptico, fue un diseño de una cárcel desarrollado por Jeremy Bentham. La idea era que los presos supieran que eran vigilados en todo momento, pero que no pudieran saber exactamente cuándo les estaban mirando. Tened en cuenta que esto era en el siglo XVIII, así que sacad las cámaras de vigilancia de la ecuación. Y se argumentaba que se podrían reducir los costes al necesitar menos vigilantes en las cárceles. Es decir, como los presos no sabrían cuándo se les estaría vigilando, se podría poner un solo funcionario en el puesto de vigilancia. Aunque nunca se ha llegado a implementar este modelo al completo. Ha habido algunos intentos parciales, pero poco más. Curiosamente, la idea vino de algo que se estaba intentando hacer en las fábricas en aquella época para tener a los obreros vigilados. ¿Os imagináis el tener a alguien sobre vuestro hombro observando todo lo que hacéis mientras trabajáis? También se ha llegado a proponer que se implementara a nivel social, no solo en cárceles. La idea sería que esto favorecería que cada uno mejorara su comportamiento al no saber si están siendo vigilados. Así que el diseñador ideó que se pusiera también este sistema en colegios y manicomios, por ejemplo. Y claro está, ahora con cámaras y rastreo de datos, esto sería mucho más fácil de hacer. Quizás se esté haciendo ya sin que lo sepamos. Bueno, teoría de la conspira miau donde las haya. Vamos a ver, este tema ya lo hemos tocado en algún vídeo que os dejaré por aquí, pero vamos a resumirlo. Como su nombre indica, esta teoría propone que la Tierra estaría hueca. A partir de aquí hay un montón de variantes, pero por norma general se entiende que este interior no solo sería habitable. También habría seres viviendo allí. Pero vamos por partes. La idea no es nueva. Ya en mitologías antiguas o en creencias religiosas se hablaba de mundos interiores. Pero una propuesta más científica llegó en el siglo XVII por parte del astrónomo Edmund Halley, quien por cierto era miembro de la Royal Society y famoso por calcular la órbita del cometa Halley. Y sí, él le dio nombre al cometa. En fin, que hizo unos cálculos y de ahí dedujo que la Tierra debía de estar hueca. Tiempo después, la famosa ocultista Elena Blavatsky habló de una red de ciudades subterráneas. Una de ellas sería la famosa Agartha y su capital Shambhala. Y como ya os digo, a partir de aquí las teorías se disparan. Se habla de un sol interior, de que los habitantes estarían muy evolucionados en todos los sentidos, tanto espiritual como tecnológicamente. Y sobre su origen hay variantes. Según algunas teorías serían extraterrestres, atlantes y hasta supervivientes de Lemuria. Hay otro dato que se comenta mucho al hablar de esta teoría y es el del almirante Richard Byrd, que ya vimos en un nivel anterior. Resulta que se dice que en un diario escribió que en un vuelo sobre la Antártida, llegando al polo, se habría encontrado con la abertura que permitiría acceder a ese mundo interior. Y que incluso se habría encontrado también con sus habitantes. Y sobre las aberturas en los polos, se señala también a que parece ser que en las imágenes de Google Earth, estas zonas aparecerían censuradas. Todo es un secreto. Ya sabéis que hay ciertas palabras que en algunas plataformas no se pueden decir. Así que leed el título que sale en pantalla por si acaso. Porque esto es básicamente lo que dice el título. En el título, existen algunas plataformas en las que los usuarios pueden aportar dinero. Igual que en un crowdfunding, pero para financiar que se contrate a un sicario para que acabe con la vida de otro alguien. Por supuesto, esto se pagaría en bitcoins para que no hubiera trazabilidad. Los objetivos suelen ser políticos. Y tal como funciona el tema, si uno cae y el sicario puede demostrar que ha sido él, se lleva el dinero recaudado. Así que básicamente es como poner una recompensa por la cabeza de alguien. Así que sí, qué mundo más bonito se nos está quedando. En el 2021 salió la noticia de que grupos por los derechos civiles denunciaban que ciertos actos terriblemente brutales se estaban llevando a cabo al este de Ucrania, en zonas muy cercanas a la frontera con Rusia, concretamente en bunkers nucleares abandonados. Lo que se denunciaba es que esta zona, pese a estar en Ucrania, estaba básicamente controlada por rusos y que a algunos rebeldes pro-Ucrania se los estaban llevando a estos bunkers para toquilarles. No voy a dar detalles, pero como ya he dicho, por lo visto se les hacían cosas brutales. Y esto es anterior al reciente conflicto entre estas dos naciones. Pero resulta que esta no es la única vez que se ha acusado a Rusia de hacer algo similar y ya había noticias parecidas de antes relatando cosas aún peores. Comunión universal puede significar dos cosas. Primero, en el cristianismo este concepto también es conocido como la comunión de los santos y es algo así como una relación espiritual de los miembros de la iglesia, es decir, de todos los cristianos, tanto de vivos como de personas ya fallecidas. Se unen en Cristo en lo que se llama cuerpo místico. Pero he encontrado otra cosa que se llama esfera de la comunión universal, que han experimentado algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o ECM. Algunos cuentan que al separarse de su cuerpo y dirigirse a otro lugar, se encontraron con una gran esfera de luz de la que sentían que tenía consciencia y que estaba compuesta de infinitas esferas de menor tamaño por todas las conciencias que alguna vez existieron. La tecnología para realizar ataques acústicos lleva utilizándose un tiempo. Resulta que ciertos infrasonidos y ultrasonidos pueden causar en el ser humano una serie de síntomas como mareos, vómitos, vértigo, pérdida de audición y en algunos casos los estudios sugieren que podrían llegar a causar daño cerebral y en otros órganos. Lo que es muy útil porque no somos capaces de oír nada en estas frecuencias pero sí que causarían efectos. Actualmente cierta tecnología se ha utilizado en protestas y manifestaciones e incluso en Inglaterra se implementó un sistema que emitía ultrasonidos provocando que los jóvenes no se pararan delante de algunas tiendas. Pero se sospecha que algunos organismos podrían haber realizado ataques más perturbadores. Por ejemplo, se piensa que los miembros de la embajada de los Estados Unidos y de la de Canadá en Cuba pudieron haber sufrido un ataque de este tipo en el 2016 porque empezaron a presentar algunos de los síntomas que os he comentado sin explicación aparente. Después de los incidentes en Cuba, embajadas de otros países y personal militar comenzaron a reportar casos parecidos lo que se conoce como el síndrome de la Habana. Venga, pues esta parte la dejamos aquí y terminaremos el nivel 5 en el siguiente vídeo. Hemos visto unas teorías muy raras pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!